Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona de Juegos, aquí les presentamos toda la información de la semana. Los Esmeraldas de León consiguieron un histórico triunfo en la E-Liga MX, siendo el primer monarca en esta modalidad de juego. Nico Sosa, el Nick Killer, quien prácticamente dominó de principio a fin la temporada, se impuso en una cerrada final a Santiago Cáceres de las Águilas de la América con marcador de 1 por 0, poniendo en las vitrinas Esmeraldas una nueva estrella. Nick Killer fue además el mejor goleador del torneo y se impuso con un equipo bien ordenado, que pudo evitar una de las épicas remontadas del equipo azul crema, así como lo había logrado durante los últimos partidos de esta temporada de la E-Liga MX. Con este título, León logró imponerse de manera virtual una vez más, al igual que lo hicieron los bravos de León en el E-Derby de la Liga Mexicana de Béisbol. Sobre su triunfo, el uruguayo Nico Sosa dio un breve agradecimiento a la gente de la ciudad de León por su apoyo, además que el equipo Esmeralda siempre estuvo muy activo a través de las redes sociales durante toda la temporada de la E-Liga MX. Esto fue lo que dijo el atacante leonés. Bueno, quiero agradecerle a toda la afición por el apoyo que me han brindado en este campeonato, la verdad que es algo muy lindo sentir que todos estuvieron ahí apoyando, dando las mejores ondas. Así que bueno, le mando un saludo muy grande a todos, muchísimas gracias por el apoyo que me dieron y bueno, ser fiera es un orgullo. Otro que estuvo muy al pendiente del resultado en la final fue Milton Queiroz Tita, una de las máximas leyendas del cuadro verde y blanco. Tita también felicitó a Nico por el título de este torneo virtual. Estas fueron sus palabras. Gran experiencia, la oportunidad de comentar la final de la E-League entre León y América. León ganó de 1 a 0. Nick Killer, el gran ganador del campeonato. Felicidades a Nico, al Club León, gran oportunidad, un trofeo de oro. Muchas gracias por este entretenimiento. Un gran saludo a todos. León, Guanajuato, donde la vida no vale nada. Este fin de semana hubo otro suceso que llenó de luto la Liga MX. Fue el fallecimiento del exjugador de Pumas y seleccionado nacional, Aron Padilla, a consecuencia del COVID-19. El histórico jugador falleció a los 77 años de edad, tras varios días hospitalizado y todo el medio futbolístico se unió a las condolencias para su familia. El gancito Padilla disputó los mundiales de 1966 y 1970. Esta fue toda la información deportiva de la semana. Nosotros los invitamos a que sigan todas las recomendaciones de salud para poder combatir el COVID-19. Por lo pronto, nosotros los seguiremos informando aquí en el portal de zonafranca.mx. Hasta pronto. ¡Gracias!